Va Diokovic, viene Diokovic, se queda Diokovic, se queda Debe estar mareado Sí, sí, la familia Más viajes que más le ¿Dónde nos juntamos? ¿Dónde nos juntamos? ¿Dónde nos juntamos? Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón Lo que yo decía el otro día es que hay alguien que le dio ese permiso, el que le firma esa visa especial Ahí arranca el problema Claro, no es el único responsable él, tampoco Digo responsable porque si el torneo exige o el país exige que esté vacunado, debe estar vacunado Son las reglas para todos Así debería ser, ¿no? 8.40, buen día Ya no puedo más No Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Solerza de rogar como una noria ¿Cómo dice? Vivir así es morir de amor No canse, Jati, gracias Tengo el alma herida Me gusta bebé Hay una búsqueda ¿De qué es eso? Hay un intento Pero esta es la de Camilo Sesto Claro Claro Mis hijas, ¿sabes que no sabían? No sabían Mis hijas estaban felices con esta canción Dicen ¡Ah! Es un covers Es Un cover Mostrales la versión original Y se las mostré No puedo creer Es un cover No, esto está bueno A mí la versión que más me gusta es la de un chileno ¿Cómo se llama? La versión original es maravillosa ¿Rock? ¿La versión? Sí, ¿qué más rockera? Rockera Lo que pasa es que cuando la canción es buena Claro La canción es buena Cualquier cosa que No, no cualquier cosa Pero generalmente Sí, van para adelante Ahora, más respeto con la canción de Camilo Sesto Que es un himno esa canción Dice Lucas Santi, soy Lucas Ya son cuatro días sin luz Vivo en Paes Y con Darco en Flores Ay, qué horror Lo podés hacer público Gracias Sí, por favor Sí Esta Esta es la versión Se vuelve locura Muy buena Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una gloria Vivir así es morir de amor Por amor tengo la almerita Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Este hombre tuvo mucho éxito, bebé Camilo Camilo Pero por favor Ah, vale, sí, sí, sí Gran, gran Yo conozco esta canción Enorme cantante Lo que quedó es el hijo ahora, viste Eso me enteré por ustedes Yo no sabía decir Un quilombo en España tremendo Por la herencia, ¿no? Claro, porque su único hijo Estaba peleadísimo con el padre Y el pibe es un tirlaire, viste Arreglate, papi Se la tomó toda, escuchá Y bueno Queda millonario, ¿no? Sí Único heredero Él estuvo antes de morir Acá en nuestro país Estaba un poco de pena Allá en el último tiempo Sí, estaba muy operado, ¿no? Sí, era como raro Viste, era como una, no sé Ahí le mandó un beso a Bebé La cara era rara Hay unos videos increíbles De Camilo en la década del 70 En televisión española De shows en vivo Espectaculares Haciendo temas de rock Al nivel Rafael, a ese nivel estaba ¿De popularidad? Sí Sí Sí, sí Hay versiones de temas de rock clásico Hechos por Camilo Que son increíbles O sea, es que tiene muy buena voz Tremenda voz Ah Ah, y el arreglo de esta canción El maestro Jorge Cargera ¿Estos son los músicos que nos tocaron? Este es nuestro Qué guapo, me encantó Mirá el pianito Tráeme un cafecito también Qué difícil igual Poquitos músicos era lo que había, ¿no? Sí, bueno Vamos de arriba La orquesta no daba Marcelita, ¿vienes después de mí? Vengo, arranco Nacho, Marcela, Katy, Bebé y yo Muy bien Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No, para un minuto, para un minuto Si vas tan arriba no se van a llegar No, vamos a llegar Vos Tienes que llegar Vos Vos Santiago, pensate muy arriba Está bien, lo voy a bajar entonces Claro, bájalo un poco Si hay alguien que no pueda Que quiere dar el paso al costado Pueden darlo No Pará un minuto, pará un minuto Si el de la trompeta nos mira raro Sí Músicos No los tiene fe Maestrulli ¿Qué pasa, Pablo? Que le metan que tiene otro show Claro Adelante Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida ¡Melancolías! Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Yo quiero ser más que el queso ¡Melancolía! Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Chicos, salió perfecta ¡Muy bien! ¡Hace algo! ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que si no está Fernando Carlos y Costa cantamos bárbaro? ¡Exacto! Chicos, excelente Hoy es la muestra Marcela tiene un agudo Yo te digo Al podio Chicos, hoy es la muestra ¿Se dieron cuenta? Claro Había que sacaran esas dos piedritas de camino ¿Cómo las querés sacar? Las querés sacar a Costa ¡Gotica! ¡No, Gotica! Fernando Fernando es un desastre Si no hablemos que Hablemos mal Hablemos mal Con Fernando es Camilo Sesto con Obstáculos Camilo Octavo es No, Tauro, para afuera es joda Fernando Carlos canta muy mal Pero se hace gracioso Me parece que así No hace propósito Es ronco Es ronco No, es afinado Es afinado Todos nosotros Están afinaditos Y te va a dañar el grupo Ahora, salió ¿Saben por qué salió de pedo? Porque es justo la parte más alta Le tocó a Nachi ¡Sí! El melancolía le tocó a él Hasta ahorita melancolía Muy bien salió Ponle, sí 8,50 minutos Buen día ¡Nos vemos! Espera X Y ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! um